A esta hora nos encontramos con el Dr. Franky Riaño, coordinador médico de la IPS Esmío, quien está dejando el caso del señor Rino. Doctor, coméntanos qué es lo que sucede con él. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad. Pues sí, como lo decía la periodista, mi nombre es Franky Riaño, coordinador médico de la IPS Esmío. Nosotros hemos recibido la queja formal el día domingo por don Rino Ortiz, donde habla sobre una complicación de una de sus lesiones, que es secundaria a su componente neurológico. En las aseguraciones que hace don Rino habla de que hay un objeto extraño, de que hay una infección en la herida. Nosotros recibimos la queja, iniciamos nuestro protocolo para investigación de este tipo de eventos. Revisamos la historia clínica, solicitamos la historia clínica. Se revisa la descripción quirúrgica realizada por el equipo de cirugía plástica del oro y se encuentra claramente que no hay ningún material o un cuerpo extraño dentro de la lesión, que no existe signos de infección y que la herida está en buen estado. La investigación se hace por solicitud del paciente, por eso tenemos los datos clínicos del paciente. En este caso, pues nada, decirle a don Rino que está en todo su derecho, que si había la duda ante algún tipo de complicación por parte del manejo que se le estaba haciendo por enfermería, pues estamos siempre para resolverlo. Desafortunadamente, en la vida hay tres cosas que nunca se devuelven, es la flecha lanzada, la oportunidad perdida y la palabra dicha. Yo conozco a don Rino desde hace dos años y medio que le estamos brindando los servicios de salud en su hogar en Manín. Sé que es un tipo inteligente, sé por las condiciones sociales en las que se encuentra, que es un paciente con alta vulnerabilidad, que tiene una cantidad de carencias que hemos tratado siempre de sufrir junto con la EPS. Siempre hemos estado con él y por eso estamos acá también haciendo la aclaración. No existe una complicación secundaria a los cuidados de enfermería. Doctor Flanquín, con respecto a ese ya diagnóstico, ¿hay algún tipo de seguimiento? ¿Cuál va a ser el manejo que se le va a dar de aquí en adelante? Claro, nosotros somos la empresa domiciliaria asignada para el cuidado de él, él ya tiene egreso del oro, nos presentaron el paciente de nuevo para recibirlo, decirle a don Rino que estamos con los brazos abiertos prestos para recibirlo, él está haciendo una solicitud de cambio de los auxiliares, desafortunadamente el talento humano de Manín no es tan abundante, entonces conseguir un auxiliar de enfermería no es tan fácil, sin embargo ya estamos haciendo la labor que a pesar de las declaraciones desafortunadas que ha tenido don Rino acerca sobre las acciones de los auxiliares de enfermería, los auxiliares de enfermería están prestos a seguirlos atendiendo, a seguirlos atendiendo en su domicilio mientras que hacemos el cambio. Entonces en este momento estamos esperándolo en la casa para continuar prestando los servicios de salud. ¿Eso es un tema muy profundo y agradezco mucho a la periodista que lo haga? Claro que sí, no solamente es don Rino, en el departamento existen muchísimos pacientes en estado de vulnerabilidad por su abandono social, don Rino claramente presenta un abandono social, los entes territoriales deberían también hacerse cargo porque no solamente es los recursos de salud los que deberían actuar, en este caso se actúa y se atiende en los servicios de salud es por un fallo de tutela y eso es lo que nosotros estamos brindando, pero sí debería ser el ente territorial que también nos apoye. Decirle a don Rino que todas estas situaciones, todas las crisis que se presentan siempre deben sacar algo bueno y ojalá que esperemos que de esta situación podamos evaluar y mirar qué es lo que verdaderamente necesita don Rino y cuál será la mejor opción para él. Ustedes como tratantes del señor Rino, ¿no expiden de pronto unas recomendaciones a las autoridades competentes, en este caso el municipio, para que tomen las cartas en el asunto y mejoren esas condiciones? ¿Siendo que no es de su competencia? Claro que sí, nosotros siempre hemos tratado de manejar al paciente de manera integral, siempre tenemos un equipo de apoyo con Capresoca donde se hacen reuniones para evaluar este tipo de casos y se ha trabajado durante el último año sobre el reporte a las entes territoriales para tomar las mejores decisiones. Doctor Ricardo, ¿qué puede concluirse frente al manejo que hace precisamente Capresoca con el paciente? Bueno, primordialmente parte de tranquilidad a don Rino y a todos los más de 177 mil afiliados que tiene Capresoca. Como lo decía al principio, hoy por hoy Capresoca tiene contrato vigente con toda la red de servicios de salud para el departamento del casarán, así como referencia a nivel nacional. Entonces, aquí la IPS domiciliaria está en compromiso, está entregando el servicio como lo demanda cada uno de nuestros afiliados y vuelvo y lo digo yo, reitero, es el parte de tranquilidad Capresoca y PS sigue en funcionamiento y su red de servicios tiene contratación y está normalmente operando hoy por hoy. ¡Gracias!